La emergencia climática nos obliga a actuar y a cambiar los antiguos paradigmas. Hoy necesitamos legislación. La Biblioteca del Congreso Nacional te da la bienvenida a legislación. Desafío climático. Hoy presentamos cómo lograr una agricultura sostenible. Una agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria, la cual se alcanza cuando todas las personas tienen de forma permanente acceso físico y económico a suficientes alimentos y nuevos nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias y para llevar una vida activa y sana. A su vez, una agricultura sostenible debe ser amigable con el medio ambiente, haciendo una gestión responsable de la tierra, el agua y los recursos naturales. Según la última edición del Informe País, realizado por la Universidad de Chile, solo el 5% del territorio nacional es utilizable para la agricultura. En un contexto de emergencia climática, esa cifra se torna crítica. Más aún, si se observa cómo el calentamiento global ha afectado al sector, obligando, por ejemplo, al desplazamiento de algunos cultivos hacia el sur y la reducción de la superficie sembrada para cereales como el trigo. Esta nueva realidad obliga a pensar en cómo optimizar el rendimiento agrícola y transitar hacia una agricultura sostenible. La médica veterinaria y integrante de la Comisión de Agricultura del Senado, la senadora por la octava circunscripción, Región del Libertador General Bernardo Giggins, Alejandra Sepúlveda Orbenes, tiene clarísimos objetivos. Desde su llegada al Congreso a principios de los 2000 como diputada y ahora en su rol como senadora, su agenda se ha centrado en promover al mundo rural y a sus habitantes. Por lo mismo, fuimos a su oficina para preguntarle cómo la legislatura se está haciendo cargo de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes. Quisiera partir esta conversación preguntándole sobre cómo el Congreso, desde su legislatura, está abordando la materia de la agricultura sostenible. Bueno, primero agradecerte, Sofía, esta entrevista. A ver, yo creo que el Congreso no tiene algo sistematizado, desde el punto de vista de uno puede reflexionar y cada una de las leyes someterla, digamos, a un análisis, si cumplimos o no con ciertas reglas que nos permite esta agricultura que sea sustentable. Yo creo que se han hecho esfuerzos, yo siempre llamo como palos de fósforo, ¿no? Se han hecho esfuerzos, que pueden ir sumando a esto, ¿no? Pero es distinto de tener un pilar fundamental, rector, que te vaya iluminando las distintas leyes, ¿no es cierto?, para tener este tipo de legislatura. Yo creo que tenemos mucho que hacer y además no podemos imaginarnos, ¿no?, que el Congreso trabaje solo sin el Ejecutivo. O sea, la mayoría de las leyes que hoy día necesitamos para abordar estos temas tiene que ver precisamente con facultades que tiene el Poder Legislativo. Así que es permanente el llamado que hacemos desde Agricultura, por ejemplo, a poder desarrollar estos temas en conjunto con el Gobierno. Usted señala que queda mucho por construir y desde esa línea, ¿qué proyectos de ley cree que deberían impulsarse para contribuir a desarrollar este desafío de la agricultura sostenible? Mira, tenemos uno que ya está, que esperamos votar luego, que es la ley de riego, que nosotros la construimos y la desarrollamos en conjunto con el Gobierno, específicamente ahí con la Comisión Nacional de Riego, la ley 18.450, ¿no?, que es de fomento al riego. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante, que está en proceso hoy día y que tiene que ver cómo tenemos una agricultura, ¿no es cierto?, que sea sustentable, que podamos sostenerla y fundamentalmente pensando en la pequeña agricultura familiar campesina, que yo creo que es el lugar estratégico o los usuarios estratégicos de este tipo de agricultura. Y el código, cuando hicimos la modificación al código de agua, que yo soy emocionante de esas emociones parlamentarias, ¿no? Pero hay otra ley, que a mí es muy importante, que es la ley de agricultura orgánica, que, Sofía, nadie la conoce, que está ahí, que tiene el esqueleto, ¿no?, de lo que a ti te gustaría que pudiéramos tener en términos de los instrumentos que deberían relacionarse para poder armar una agricultura orgánica en el país. Sin embargo, esa ley no tiene presupuesto, no tiene ninguna importancia en el Ministerio de Agricultura, a pesar que hemos tratado de que así ocurra. Hemos pedido una ley de desarrollo rural, por ejemplo, que pudiéramos definir el territorio, así como tenemos definidos los territorios en lo urbano, no tenemos una definición de los territorios rurales, más allá de los cambios sobre suelo, que esa es una cosa más bien coyuntural, que se produce en determinados proyectos. Pero no tenemos una visión de lo rural en cómo deberíamos tener la estructura de los suelos y la identidad e identificación de cada uno de los usos que se pueda entregar. Por eso es tan interesante también la ley de suelo que esperamos discutir en, no sé, esperamos de aquí a un mes más estar discutiendo este proyecto de ley que también es muy importante y que nace de emociones parlamentarias. El suelo es un sistema vivo y bastante complejo, ya que alberga una alta diversidad de macro y microorganismos cuyas interacciones ayudan a cumplir distintas funciones vitales para los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza. Organismos como bacterias, actinomisetos, actinobacterias, hongos, entre otros, son muy importantes en el ciclo y suministro de nutrientes entre el suelo y las plantas, jugando un rol vital en la nutrición de los cultivos y en la salud de los agroecosistemas. Usted mencionó parte de su trabajo legislativo, primero en la Cámara y ahora en el Senado. Sí. Justamente a propósito de ese trabajo, ¿qué materias de ley o qué proyectos de ley que usted ha llevado a cabo, ya nos mencionaba algunos, cree que son necesarios de ponerles urgencia o eventualmente que usted destacaría que podrían aportar a prácticas agrícolas sostenibles, sobre todo en este contexto de emergencia climática? Bueno, yo creo que uno de los más importantes es el de suelo. O sea, nosotros no podemos construir nada si no sabemos dónde estamos. Entonces, el poder construir una política de suelo en el país es muy importante. Entonces, para eso necesitamos primero tener el diagnóstico, porque lo diagnóstico que tenemos es más bien del servicio impuesto interno, como se regula los tipos de suelo con la clasificación que hoy día tenemos. Entonces, si nosotros logramos saber qué tenemos en el suelo, y eso se complementa con el agua, porque recuerda que la clasificación tiene que ver también, no solo con la calidad del suelo, sino también si son de riego o de secano o son intermedios. Entonces, en la medida que sepamos lo que tenemos en el suelo, yo creo que va a ser un tremendo avance. Eso significa en alrededor de 1.800 millones en cada región para poder realizarlo. Y yo creo que los gobiernos regionales, en conjunto con los aportes que podamos hacer del Ministerio de Agricultura, van a poder hacer un buen diagnóstico y rápido, no pensando en 10 años más, sino pensando en alrededor de 4 años, que nos permita hacer esto rápidamente, en conjunto con lo público-privado, estamos mezclando todo, pero en conjunto con las universidades, que yo creo que es fundamental, o los organismos que están encargados de estos estudios. Lo otro es que yo creo que el estudio de cuenca, yo creo que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cuenca es vital. Deberíamos tener una ley que nos permitiera el desarrollo de las cuencas, cómo interactúa el agua, cómo interactúa hacia lo productivo, pero también hacia los caudales ecológicos, qué es lo que pasa con la pequeña agricultura ahí, qué es lo que pasa con el tipo de cultivo que queremos tener, o los monos cultivos, pensando en los frutales, o la diversificación que necesitamos para la producción de alimentos. Entonces, el desarrollo de las cuencas tampoco es algo que hemos abordado, y que yo creo que además tenemos mucha experiencia internacional que mirar. Y el paraguas, que para mí es muy importante, que tiene que ver con una ley de desarrollo rural. O sea, no podemos hoy día mirar esto sino integralmente, qué es lo que pasa con la conectividad, qué es lo que pasa con los jóvenes, tenemos una ruralidad absolutamente envejecida, qué es lo que pasa con la conectividad, qué es lo que pasa con vivienda rural, o sea, hay que hacer una mirada mucho más integral para poder tener una agricultura que sea sustentable, que sea ecológica, que sea acorde con lo que nos está pidiendo el mundo hoy día. Usted nos planteaba estos esfuerzos que hay que hacer con los distintos estamentos de la sociedad en su conjunto. De hecho, usted le confería roles tanto a lo privado, a lo público, como a la academia. Pero, ¿cómo funciona esta triada, en definitiva, al momento de enfrentar estos desafíos? ¿Qué rol o qué papel le asigna a esta trilogía, podríamos decir, de actores que esperaría uno frente a una emergencia climática deberían actuar de manera coordinada y en conjunto? Es fundamental, es fundamental porque en la academia debería unirse, ¿no es cierto?, todo el conocimiento que tenemos de las distintas instituciones, pensando en las universidades, pero pensando también en el INEA, pensando en el FIA, ¿no? En el Fondo de Innovación Agraria, pensando en el INEA. Deberían confluir en esto. Y uno debería pensar en hacer mesas que te permitieran alimentar al Ejecutivo, como te permitieran alimentar al Poder Legislativo. Entonces, pero eso no se da, por eso que yo siempre hablo de palos de fósforo, o sea, cuando se produce alguna circunstancia, se reúnen. No, esto tiene que ser permanente, esto tiene que ser permanente. Y la permanencia la da la ley, la da la ley, porque si tenemos cambios de gobierno que tienen miradas distintas, nos vamos a llegar, ¿no es cierto?, a tener esta mirada de largo plazo. La ley te da la relativa seguridad que eso pueda ocurrir. Entonces, uno dice, bueno, deberíamos armar una ley que permitiera esta coordinación y este suministro de información hacia los distintos sectores. Deberíamos tener que nos permitiera coordinar, además, las distintas instituciones del Estado, que tienen una visión distinta y que hablan distinto. O sea, la Dirección General de Agua, con la Dirección de Obra Hidráulica, con el INDAP, con el INEA, con el FIA, no conversan. En términos de lo que podríamos hacer para que, por ejemplo, los cauces o el desarrollo de las cuencas fueran algo armónico. Hay mucho que hacer, pero yo diría fundamentalmente no es la voluntad política, de coordinación, que es la que a uno le complica. Se reafirma que esta región está dentro de las más afectadas por la ausencia de lluvias. Esta situación ha aumentado las dificultades que los pequeños agricultores de la zona enfrentan en la actualidad en cuanto a la escasez de agua y la degradación del suelo. Por tanto, no solo afecta a la producción, sino además contribuye a acelerar el proceso de degradación de los suelos, los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad. Y usted mencionó el rol que tiene la Academia. ¿Qué rol le confiere sobre todo en el trabajo legislativo de temáticas como esta, relativa a la agricultura sostenible y en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo? Mira, yo creo que nosotros, por lo menos en la Cámara de Diputados, yo creo que aquí hay que replicarlo también. Nosotros hicimos un convenio en la Cámara con las universidades, con las facultades de agronomía y con las facultades veterinarias del país para que en cada proyecto de ley que pudiéramos revisar, ellos pudieran estar mirando y chequeando, ¿no es cierto?, estas problemáticas que es tan importante y además que ellos tienen tanta expertise. y eso nos ha permitido de alguna manera hacer como un checklist de si están de acuerdo o no y cuáles son las cosas que deberíamos mejorar en los proyectos de ley. Fue muy importante en el Código de Agua, por ejemplo, chequear con ellos como también las organizaciones de usuarios. Yo creo que hay mucho que hacer con la Academia y es muy importante y vital para el país y hoy día además que tenemos universidades regionales, ¿no es cierto?, a lo largo de Chile. Y finalmente, ¿hay alguna iniciativa a nivel local o internacional que esté impulsando estas materias que le gustaría destacar o eventualmente cuál rol le confiere a la sociedad civil en torno a estos desafíos? Yo creo que es muy importante, yo creo que la sociedad civil es la que va a gatillar, ¿no? Y eso es bueno, o sea, yo encuentro que es muy bueno porque en la medida que exista conciencia en la ciudadanía, en los vecinos y vecinas, en las organizaciones sociales, en las organizaciones de usuarios, te permite acelerar la marcha. El Congreso, más bien, siempre ha sido un poco reactivo, ¿no? Y yo creo que las organizaciones de usuarios en eso es muy, muy importante. Si tú me preguntas un ejemplo que se está creando, que es la posibilidad de llevar agua de Convento Viejo hoy día a Marchihue, que es un lugar hoy día de secano, de secano, y que tenemos que encontrar, y es fundamentalmente para la pequeña agricultura, que tenemos que entregar toda la tecnología ahí para poder hacer, ¿no es cierto?, más eficiente el uso del agua. O sea, cuando uno se da cuenta que solo el 10%, y eso nos informaron la academia, el 10% de la agricultura familiar campesina tiene, por ejemplo, riego por goteo, o incorpora, ¿no es cierto?, tecnología de primer nivel para hacer más eficiente el agua. Imagínate la brecha que tenemos, la brecha que tenemos en esto. Que además los monocultivos van encontrando mayor cantidad de hectáreas y haciendo, ¿no es cierto?, mucho más complejo cómo tenemos que hacer la agricultura hoy día. Nos estamos transformando en forestales y en fruta, pero nuestro alimento se va quedando cada vez más atrás. Mira lo que nos pasó en pandemia, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar y fundamentalmente con la agricultura familiar campesina. Uno de los mayores impactos del calentamiento global en la agricultura es la menor disponibilidad de agua en los territorios que antes se caracterizaban por tenerla en abundancia. Conscientes de ello, la Fundación Matter of Trust Chile ha desarrollado el agropelo, un acolchado elaborado a partir de pelo humano que reduce en un 71% la evaporación directa de agua, retiene la humedad del suelo y ahorra hasta un 48% de agua de riego. Para conocer más sobre esta innovación, que les ha valido diversos reconocimientos, así también saber cómo desde la legislatura se podría promover este tipo de iniciativas, conversamos con Mattia Karenini, gerente de operaciones en Matter of Trust Chile. Quisiera partir esta conversación preguntándote cuál es el foco o ámbito de acción de Matter of Trust Chile. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Matter of Trust Chile es una fundación que se especializa en trabajar con residuos inusuales, esos residuos que no son parte de las lógicas típicas de resinclaje y de recuperación. Entonces nosotros hemos decidido trabajar con eso, con los residuos donde nadie más está trabajando hoy día en Chile. Y a propósito de este foco de acción, que es bien interesante, me imagino que ustedes han enfrentado diferentes desafíos a lo largo de su vida como fundación. Si nos pudiese contar un poco acerca de ellos y cómo los han sorteado. Sí, hoy día hay diferentes efectivamente desafíos trabajando con residuos inusuales. Lo primero que muchas veces no existen los marcos normativos. Entonces tenemos que estar buscando cuál es la legislación que más se asemeja como a la realidad del residuo. Por ejemplo, el pelo está enmarcado entre orgánico y una fibra. Es como muy difícil a veces encontrar realmente dónde está enmarcado. Y por otro lado, igual hay todavía un miedo de las personas respecto a acceder a productos tan nuevos. Entonces, para la primera, siempre tenemos en nuestro equipo unos especialistas en legislación de residuo que nos ayudan realmente a enmarcarnos en lo que es correctamente, dónde tiene que estar el residuo. Y por otro lado, con respecto a las personas, hacemos muchas campañas de concientización y contando las características del residuo. Y sobre todo, cambiando el chip en las personas. Cuando el residuo deja de ser residuo y empieza a ser material, entonces ahí como que hay un cambio en la mente de las personas, que es lo que nosotros estamos impulsando realmente para recuperar todo tipo de residuos. Solo en Chile se generan 500 toneladas de pelo al mes. ¿Sabían eso? Sí, resulta raro porque uno no lo mide, ¿no? Pero es un residuo que sobra de una peluquería que no se recicla ni tiene una segunda vida útil. Es por eso que en la Fundación Matter of Trust Chile decidieron innovar y utilizar este material en diferentes soluciones. Tú mencionaste el tema legal y los desafíos, sobre todo en el ámbito legislativo. Y desde ese punto de vista, ¿qué iniciativas legales crees que deberían impulsarse desde el Congreso? Por un lado, para aportar al desarrollo de fundaciones o emprendimientos relacionados a lo que ustedes hacen en Matter of Trust, pero al mismo tiempo también para promover la agricultura sostenible en el país. Yo creo que hay que apoyar todas las personas, fundaciones, empresarios, cualquier persona que quiera realmente cambiar a un enfoque regenerativo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que las personas conozcan estas nuevas técnicas. Entonces, es súper importante que desde el ámbito del Congreso, el ámbito como más institucional, se puedan dar a conocer estas iniciativas. Entonces, porque muchas veces no se conocen. Entonces, lo primero, si no se conocen, no se pueden aplicar. Lo segundo, cuando ya se deciden aplicar, pues ya las dinámicas de mercado a veces no incentivan eso. Hay incentivos en otras cosas, pero no hay incentivo, por ejemplo, en bajar el uso de agua en agricultura. Entonces, ¿por qué pedimos eso? Porque un agricultor que quiere invertir en un sistema de ahorro hídrico, por ejemplo, si bien el impacto que hace es súper grande, si tiene cuotas de agua, no lo ve reflejado en un costo para él que cambia. Entonces, es súper importante tener algún apoyo estatal en esa parte. Por ejemplo, una institución de los bonos de agua sería súper importante, porque permitiría que esos bonos de agua tengan un valor que viene a compensar el desembolso que tiene que hacer la persona para poder acceder a bajar su cantidad de agua. Por el otro lado, también hay que apoyar a los agricultores, por ejemplo, que deciden trabajar con técnicas regenerativas del suelo. ¿Por qué? Porque hoy día no se está considerando el suelo como un elemento vital. Si nosotros consideramos el suelo en su total característica, no solo las características químicas, sino también las características microbiológicas, nos damos cuenta que hay un entorno mucho más grande que tenemos que considerar. Y si un agricultor hace algo para poder proteger o regenerar esa flora bacteriana, eso es súper importante también que se pueda reconocer. Y por el otro lado, extendiendo un poquito más al tema de la agroindustria y yendo a nuestro foco en realidad de la innovación al residuo, también ahí es súper complejo hoy día para un industrial poder decidir recuperar su residuo. Hoy día lo que es el relleno sanitario tiene costos demasiado bajos comparado con una gestión real del residuo. Entonces hay que poder equiparar esos costos y hoy día la única manera que tenemos, yo creo, para equiparar esos costos es podiendo apoyar económicamente de diferentes formas. Pueden ser apoyos directos, pueden ser concursos de innovación, pueden ser como reducir impuestos asociados a la buena gestión de su residuo, pero es como que ayudar a equiparar la distancia entre una gestión en el residuo en el relleno sanitario, que es súper, súper económica, a una gestión de residuo, donde requiere personal, maquinaria. Y es difícil en realidad tener una fábrica que recupera un residuo y es muy caro. Entonces, si nosotros ahí tenemos un apoyo en esa parte, eso va a hacer que más y más personas y más y más industrias quieren entrar en la recuperación de los residuos. Y para cerrar un poco de esa paréntesis, lo que comentaba antes, ayudar a crear marcos nuevos de legislación en la innovación al residuo. El día hay muchos residuos que no están normados o que tenemos que adecuarnos a legislaciones que no son pensadas para la recuperación de ese residuo. Entonces, súper importante, como estas instancias donde nos inviten a estar directamente a contacto con la persona que hace leyes, porque ahí podemos ir en conjunto en desarrollar iniciativas que permitan que sea fácil recuperar esos residuos. Porque parte de lo caro que estaba comentando antes es también que se erija completamente adentro de una legislación que no está pensada por eso. En Matter of Trust Chile recuperamos pelo de una red de peluquerías para crear unas planchas para múltiples mercados, resolviendo al mismo tiempo varios problemas medioambientales. Ese producto derivado de un residuo es natural, sustentable, duradero y tiene ciclos de uso multicirculares, donde nunca se transforma en un desecho. Tú los escenarios que nos planteas, Matías, suponen la interacción entre distintos actores sociales, desde el Estado, desde la línea del gobierno, desde el sector privado y también de la academia. En ese sentido, ¿qué acciones tú crees que deberían desarrollarse en términos de políticas públicas, quizás colaboración dentro de lo público y lo privado o iniciativas dentro de la academia que podrían aportar por un lado a la agricultura sostenible, pero también a impulsar todos los retos que tú nos planteas, sobre todo en la gestión de residuos no tradicionales? Bueno, lo primero, lo más importante, como comentaba antes, es llegar a las personas. Entonces, es súper importante hacer campañas direccionadas a las personas y a las industrias con los diferentes mensajes de por qué es importante y también como haciendo dos enfoques, yo creo. Primero, como a las personas de no solo porque es importante el tema de recuperar los residuos, pero también porque es importante comprar productos que están hechos con esos residuos, hacernos entender la importancia de que reintroducir materiales en la cadena de valor aporta no solo al medio ambiente, sino que también a la economía. Hay estudios que dicen que podemos crear 17 veces más puestos de trabajo en el reciclaje y la recuperación de los materiales que mandando los rellenos sanitarios. Entonces, eso es como súper importante que se conozca y por el otro lado, que los agricultores tengan acceso a esas técnicas, no solo con charlas que de repente ya se están haciendo, sino que también ven con implementaciones en sus propios campos. Cuando lo ven, aunque sean implementaciones chicas, es decir, si intervenimos 4, 5, 10 árboles en una parcela y el agricultor se da cuenta que en esos árboles ahorrados 50% de agua ha tenido un 30% de producción, es normal que quiera dar el siguiente paso para adquirir esa tecnología. Entonces, es importante esa parte como poder dar el primer impulso y para que prueben en sus propios campos. Y por el otro lado, yo creo que una de las mejores cosas que nos ha pasado ha sido un concurso de innovación que ha sido una colaboración con diferentes sectores. Ha estado involucrado Corfo, ha estado involucrado Club de Innovación de la Dolce y Bañez, ha estado involucrado una empresa como Aguantofagasta y nosotros como fundación. Y eso ha sido una de las experiencias más bonitas porque cada uno como remando desde su lado para que las cosas pasaran, ha dado la oportunidad que Agropelo, que nuestro producto de pelo para ahorro hídrico, pudiera no solo salir al mercado sino que tener una ficha técnica completa, las primeras implementaciones en el campo, los primeros feedback de los agricultores. Entonces, como instituir más concursos de ese estilo público, privado, academia, donde todos los sectores estén ahí al servicio de buscar las mejores soluciones para, en ese caso, el ahorro hídrico, pero para cualquiera de los desafíos que estamos enfrentando como país. Y finalmente, y regresando al escenario o al ámbito de acción de Matter of Trust, ¿cómo proyectan el futuro de la fundación y de todas las iniciativas que están llevando a cabo en ella? Bueno, nosotros lo que proyectamos ahora en el tema del pelo es poder crear una fábrica ya de grandes dimensiones donde podamos dar trabajo a muchas personas y podamos recuperar nuestras ambiciones son bastante grandes, al menos un 40% del pelo de todo Chile. Entonces, eso es como con respecto al pelo si era actores grandes que sean capaces de hacer un impacto relevante en el tema de la recuperación de pelo, donde realmente nos damos cuenta que un kilo de pelo puede ahorrar hasta 20.000 litros de agua de riego. Entonces, es súper importante que estemos recuperando ese pelo para poder aportar a soluciones respecto al tema de la sequía. Y por otro lado, nosotros queremos ayudar a todas las empresas a hacerse cargo de su recibo. entonces, estamos impulsando entre tres y cuatro procesos de innovaciones anuales donde tomamos un residuo de la industria y lo transformamos en un producto. Entonces, eso es como nuestra manera de ir aportando y escalando, no solo desde lo nuestro que es como decía el pelo, sino que también desde la otra parte que es apoyar a otras industrias a que se hagan cargo de esos residuos inusuales. Muchas gracias, Matia, por tu interesante y desafiante análisis. Muchas, muchas gracias por la invitación. Feliz de apostar con nuestras ideas y con lo que hace Mater of Trust cada día. Legisla Acción Desafío Climático es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Legisla Acción.